philip Pharisee la vida petrócreator la vida está la vida ee ah ya ¿Jo? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Ya estoy hablando del año. Sí, tu me acuerdo. Ya, aquí hay 2 reuniones. Cerco. Durante las 2 reuniones. Ya, si. Sí, gracias. ¿Qué quieres hacer? Donde te preguntes. Dimee, es cierto que me voy a dejar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que puse? Sí, 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 sí. No, 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 no. A mí me puedes preguntarle. A mí me voy a decir. A la de los hombres de los madras. ¿Qué es? ¿Qué estás diciendo? Gracias. the Devolt chakras, la Rue Chakra, la Tr reviewed la la Sech Chakra, la Noble Chakra, la Trondrina la Cervical et laUTR productive. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.